¿Qué son los niños y docentes de la Escuela Clemente Manchado? Son niños y docentes de la Escuela Clemente Manchado que están con un proyecto que realmente nos pone muy felices porque está vinculado al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, al cuidado del planeta y ellos particularmente se han abocado al cuidado de la calle Salas. Están muy preocupados porque permanentemente vecinos, no solo del lugar sino también desde otros puntos de nuestro San Rafael, dejan en la calle Salas a veces desde cualquier tipo de basura, escombros y hasta animales, animales muertos y también dejan animales vivos que los dejan en un estado de abandono total y bueno, es su hábitat, su lugar de vida, entonces han decidido hacerse presentes ante la sociedad y ser voz de la calle Salas. El cuidado del medio ambiente es un compromiso que debemos asumir todos, pero qué mejor que venga de la mano de nuestros niños. Ellos nos están pidiendo que les dejemos un planeta mejor. Entonces, bueno, para nosotros es una actividad que realmente tiene un contenido muy especial, apoyar esta iniciativa, esta inquietud de los chicos y para que por supuesto sea ejemplo y se replique en otros colegios y entre todos a partir de la educación, la toma de conciencia y el compromiso de vivir en comunidad, podamos tener un mejor hábitat para no solo nosotros sino para nuestras generaciones futuras. Hemos hecho folletería y ahora vamos a hacer una actividad en la plaza con los vecinos, con un gazebo y vamos a poner el material que ellos han traído más el que hemos elaborado nosotros, para que charlen con nuestros vecinos que circunstancialmente cruzan por nuestra plaza San Martín sobre el cuidado del medio ambiente. Y esto va a continuar, vamos a hacer un trabajo en el territorio con la ayuda de los delegados del Cerrito y Cuadro Nacional, la gente por supuesto de las distintas áreas municipales, van a estar los chicos de Coordinación de Juventud y el compromiso de los padres y vecinos del lugar para irnos proyectando en esto que significa Cuidemos la Calle Salas.